La Unión General de Trabajadores plantea medidas para reducir el riesgo de siniestralidad laboral, ya que el índice de incidencia ha aumentado un 4% del año 2017 al 2018. Los accidentes mortales han aumentado de 8 a 10. Los accidentes graves han aumentado de 119 a 132 y los leves de 8.714 a 9.381 el año pasado. En Córdoba prácticamente el 40% de los accidentes que se han producido son no traumáticos. UGT pide a nivel nacional y también autonómico una serie de medidas. Una, dado que los infartos o ictus se están produciendo con mayor intensidad que antes, estamos pidiendo un cambio legislativo en el cual en las evaluaciones de riesgos que son obligatorias, que tenemos todos los trabajadores, se incluya las evaluaciones de riesgos psicosociales. Nosotros exigimos desde ya desde el año pasado de que haya mayor dotación económica para que se investiguen todos los accidentes laborales. Porque ustedes saben que con las investigaciones de los accidentes a posteriores se sacan conclusiones. Además, en la última Comisión Provincial de Riesgos Laborales a instancia de UGT aprobada por unanimidad. Pedimos a la Comisión que invitar a la Fiscalía de Córdoba a participar en esa comisión para que esté integrada con nosotros, con todos los sectores patronales, sindicales, técnicos, para que ese sentir, esa comunicación sea más fluida, más real y mayor contundencia, porque estamos, vuelvo a decir, disparados los accidentes laborales. En cuanto a los accidentes no traumáticos, como infartos o muertes súbitas provocados en un sarmiento desde la crisis por la precariedad laboral, el miedo a perder el trabajo o el estrés, desde UGT piden a las empresas que... Hay que tener medios cuando se produce un infarto, todos lo sabemos. Entonces, dijimos que íbamos a hacer una campaña de desfibriladores, estas maquinitas que son para ataques cardíacos, para poder reanimar a las personas, y dijimos que íbamos a exigir a los empresarios esta cuestión. Las cifras ofrecidas se corresponden con aquellos trabajadores que están dados de alta en el régimen de la seguridad social, pero no quedan reflejados los accidentes de aquellos que trabajan en la economía sumergida.